Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Fiscal Gerandi Calzadilla elimina sus redes sociales para no ser identificado. Ha firmado peticiones fiscales de hasta 25 años contra manifestantes del 11 de julio en la provincia de Mayabeque. Gobierno de Sudáfrica investiga violencia policial en Cuba contra estudiantes sudafricanos. Así lo dio a conocer un tuit del Departamento de Relaciones Exteriores y Cooperación del País Africano, que hizo alusión a videos que inmortalizan la violencia policial en los predios de la residencia universitaria, cuyas víctimas son futuros doctores sudafricanos. El mundo no reconoce la victoria de Daniel Ortega en las elecciones de Nicaragua. Mientras crecen las voces que denuncian un proceso electoral marcado por la represión de la oposición y el encarcelamiento de sus líderes, Cuba, Rusia y Venezuela son de momento los únicos países que dan por buenas unas elecciones que otorgan a Ortega el 75% de los sufragios. Ya son 94 ciudades del mundo sumadas a convocatoria de marcha del 15 de noviembre. Desde que Archipiélago y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba se aliaron para convocar a la marcha pacífica de noviembre, en sus comunicaciones han insistido en la importancia de que los cubanos participen en cualquier parte del mundo y contribuyan a denunciar el acoso al que han estado sometidos sus promotores en la isla. Díaz-Canel felicita a Daniel Ortega y Rosario Murillo tras farsa electoral en Nicaragua. Felicidades al hermano pueblo de Nicaragua, a Daniel Ortega y Rosario Murillo, por el resultado de las elecciones de este domingo, que fueron una demostración de soberanía y civismo ante la cruel campaña mediática que sufren, escribió Díaz-Canel en Twitter. Archipiélago envía carta abierta a la comunidad internacional ante la escala de represión en Cuba A una semana de la realización de la marcha cívica por el cambio, el 15 de noviembre, esta plataforma alerta al mundo de la violencia que se ejerce sobre los promotores de las manifestaciones y los ciudadanos dispuestos a acompañarlos. Cubana denuncia robo de paquetes enviados a Cuba a través de Transcargo. Como ven, la caja de misceláneas abierta. Los paquetes que tienen precinta son los que abrieron. Robaron artículos y le pusieron la precinta, dijo la cubana. Madres impulsan campaña en redes sociales exigiendo leche para los niños cubanos. El gobierno cubano afirmó el pasado 30 de octubre que por problemas con importación del lácteo, hasta diciembre no habrá disponibilidad de leche en polvo en el país. Tania Brugrera no es cuestión de una persona, sino de un sistema corrupto e inservible. La artista alertó acerca de la posibilidad de que el régimen sustituyera al presidente Miguel Díaz-Canel por otra persona de su confianza que diera continuidad a la opresión del pueblo. Citan al activista Osmel Malmaceda a presentarse hoy en Estación Policial. La dictadura cubana está muy nerviosa porque sabe que somos mayoría los que queremos un cambio hacia la democracia. Expresó al respecto el científico y activista Oscar Casanella. Madre de youtuber cubana Dina Star sale llorando del mercado de los millonarios en Havana. Los precios de este agromercado son prohibitivos para la mayoría de los cubanos, por eso se le conoce como el agro de los ricos o mercado de los millonarios. Archipiélago denuncia intento de suplantación de la identidad de la plataforma con fines maliciosos. El equipo de moderadores de la plataforma Archipiélago denunció un intento de suplantación de identidad de este proyecto de la sociedad civil cubana, hecho por individuos ajenos al diálogo entre activistas que persiguen fines maliciosos. En los últimos días, el equipo de moderación ha conocido que existe un grupo en Facebook denominado Archipiélago Cubano. Tal grupo no guarda relación con nuestra plataforma, denunciaron los activistas en redes sociales. Topan precios de cigarros en Matanzas para paliar escasez. La ministra Bexy Díaz Velázquez aseguró que el grupo Tabacuba había reducido su producción mensual en 24 millones de cajetillas de cigarro por escasez de materias primas, lo que obliga a regular la venta en los territorios. Unión de Estudiantes Africanos en Cuba se pronuncia sobre la golpiza policial de Villaclara. En un precario español, la organización expresó su punto de vista sobre la situación que aconteció y tras crítica a la actuación de la policía, pide tranquilidad a los estudiantes africanos en la isla. Comunista chileno dice que su país debería ser como Cuba y Venezuela. Esta opinión salió de la boca del presidente del Partido Comunista en Chile, Guillermo Taylor, quien ofreció una entrevista en el panel de Tolerancia Cero, en referencia a la contingencia política de cara a las elecciones generales del próximo 21 de noviembre. Nos despedimos de una nueva edición más de Noticias.